Hola a todos, aquí Rangu, en el siguiente capítulo de Luz y Oscuridad, las aventuras de Dark Yagami. Continuemos. El sábado es el aniversario del canal, no, no jodas, este sábado es... ¡Oh no! Este sábado es el aniversario del canal. ¡Y no tengo nada preparado! ¡Y tengo una cita con Betty y Verónica esa misma noche! Vale, perdón. ¡Wow, qué épico! Vale, pues ya llevamos juntos tanto tiempo como para gestar un bebé prematuro. ¡En mis tiempos los bebés se gestaban! ¡Hombre de hierro folgore, qué tal! Sí, tío. Tan, 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 os habéis acostumbrado. Vale. Rangu, quita el árbol de tu puerta, cuarto aviso. ¡Oblígame! Que hemos... Muy guapo. Oh Dios, M.I.O. Por fin pillo esto en directo. ¿Cuánto me he perdido? ¡Ayúdame! ¡Irwin! Vale. Pues no te has perdido... ¡Ah, mi cara! ¡Mi preciosa cara! No te has perdido mucho. ¡Gonegas mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué cojones es eso? Vale. Pues ya... ¡Hostia puta! ¿Qué es esto que es para echarme gasolina o qué? Mira. Veo que han añadido caras nuevas. ¿Vosotros creéis que hoy por la noche habrá directo de Paper Mario o que se teñirá de azul? Yo voy a hacer una cosa. ¿Yo? Callado como una puta. Si él no se acuerda de... Y ayer lo dijimos, ¿eh? Lo dijimos ayer. Si él no se acuerda, se tendrá que teñir el pelo de azul. Y el día que grabemos Paper Mario, me pasaré todo el vídeo diciendo ¡Azul! En relación a su pelo. ¡Ay! Mira eso, papi. ¡Qué pelazo! ¡Toma ya, baby! ¡Toma ya! ¡Es azul! ¡Azul! ¡Número 7! Últimamente la depresión y estrés se está pegando fuerte. Es su deber, señor, el remediarlo. ¡Guau! Ahí yo voy. Ahí yo voy, la Gaviru. No te preocupes. Mira los pajaritos. No, no los mires, que están muertos. ¡Ah! Capítulo 15. ¡Ey! ¡Más cosas finalmente! Siento que me llevase tanto. ¡Lol! Pero ahora tengo vacaciones de verano y llegan justo a tiempo. Él estaba triste porque él muerto. Había tíos muertos por todas partes como zombies y vampiros y fantasmas y un tío que solo estaba muerto. Entonces un día... Está como en el mundo de los muertos y hay toda clase de muertos, pero uno que simplemente está tirado en el suelo. ¿Entiendes? Entonces un día encontró un cuaderno de hablar con tíos no muertos. Tiene sentido, ¿no? El cuaderno de hablar con tíos muertos y el cuaderno de hablar con tíos no muertos. Y entonces... ¡Algo pasó! Ya lo habéis lido porque estaba en el último capi. ¡Lol! ¿Qué te pasa hoy, Dark? Así que de todos modos, L estaba todo enfadado y tal porque Dark le había matado. Se subió al tren mágico hacia la mitad del cielo, el cual era uno de esos trenes japoneses que va muy rápido y solo le llevó un segundo porque usaba nucleares y magia como combustible. Entró dentro y gritó... ¡Soy L! ¡Y estoy jodido con tal muerto! ¡Pónme Sun otra vez o te disparo en la nariz! Le gritó a Dios, que se quedó como todo asustado. ¡Soy Dios y te dejaré irte a casa con una condición! Gritó Dios sacando su cuaderno de vida. ¡Usarás tus poderes! ¡Qué poderes es L! ¡Para matar a la Itayanami! Ese debe ser el hermano de la amiga del detective Conan. L estaba impresionado. ¡No puedo matar a mi novia! rugió L. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, es verdad, en esta serie Light y L son una pareja homosexual, lo cual es canon. Pero aparentemente L considera a Light su novia. O sea, no es su novio, es su novia. ¡No puedo matar a mi novia! rugió L. Se sacó una navaja salida del bolsillo y blandió lo puntiagudo alrededor para asustar a Dios. ¡Quiere dominar el mundo! Dijo Dios asustado, huyendo de la nubaja. ¡Oh, lo siento, lo haré entonces! O mi nombre no es L, que no lo es, pero no puedo decir mi nombre real, por si cuaderno de muerteado de nuevo, y esta vez de verdad. Pero necesito tu nombre real para usar el cuaderno de vida, dijo Dios con pánico. En lugar de eso voy a usar mi cuaderno de fantasma, porque es como un cuaderno de muerte real, pero sin la muerte, y con algunos fantasmas en su lugar. L así fue cuaderno de fantasmeado y convertido en fantasma. Ahora L es el narrador. Lo hizo todo raro y brillante como el agua, pero también baboso como moquete. Los cazafantasmas. Mentí, no mataré a Light, mataré a su hermano. ¡Dark! ¡Merda! Dirugió Dios mientras Dark huía. ¡Es él! ¡Dark no tiene nada que ver con esto! Era Dios, así que no decía palabrotas, excepto que ahora lo oí. ¡Ay, Dios mío! En una bota. ¿Lo pilláis? Es una canción y mola, buscadla. No tengo intención. Dark estaba mojando sus pantalones. Dark estaba mojando sus pantalones como nunca los había mojado antes, que no lo había hecho porque era viejo, pero no tan viejo como para mojar sus pantalones. ¿Un fantasma? Este tipo de cosas eran imposables. ¡Hostia! ¡Blood, gordo pedazo de mierda! ¡Córrete! Blood dejó de nadar en la piscina del yote, que estaba llena de sangre, porque nadó en ella mucho. Y le gustaba la sangre, que es de donde sacó su nombre, y también porque suena guay. ¿Existen los fantasmas? No, mi joven amigo, ¿por qué ese tipo de cosas son imposables? Pero eres un Shinigami, ¿no eres tú imposable también? No, porque este es el mundo de Death Note donde los Shinigamis son posables. Ya veo, espero tuyo razón. No quiero encontrar un montón de fantasmas corriéndose sobre la cubierta. Sí, no ocurrirá, porque ellos no... Pero dijo muy pronto. ¡Un fantasma vino! Y era... ¡Ele! ¡What the fuck, Gretodark! Soy un fantasma, dijo Ele fantasmagóricamente, y movió los brazos para dar miedo. Estaba cubierto de magias de fantasma y equituplasma, y un desastre en la cubierta donde se había corrido. ¡No tan gordos, Dark! ¡No tan gordos! En vez de... Not so fast, ponen not so fats. Saltó en un jet ski y salió a la carrera. Ele salió en un bote con forma de plátano fantasma y fluyó. ¿Qué cojones? ¿Un plátano fant... qué? ¿Un plátano fantasma? Y Blood estaba triste porque no era un plátano de sangre, pero intentó comérselo de todos modos. Atravesaron zumbando el mar y pasaron de largo un pez. Había barcos llenos de gente mirando, porque eran jet skis más gordoses que habían visto nunca. Hicieron muchos saltos sobre un muro. Hay un muro en mitad del mar. Y un crucero, pero no vieron a los tiburones y no los saltaron. Es una cosita de internet. Bien. La expresión saltar el tiburón se utiliza... Se originó, me parece, que en las películas de James Bond. Porque en una de ellas le atacaba un tiburón mientras él iba con un jet ski o algo así y lo saltaba. Saltaba por encima del tiburón y era una escena bastante ridícula. Y entonces, a partir de esa época, se empezó a llamar saltar al tiburón. O Jumping the Shark, en inglés. Al momento en el que una serie, película o lo que fuese, se volvía tan ridícula o ya directamente mala a partir de ciertos puntos que había pasado su mejor momento y que ya estaba en la mierda. Probablemente alguien le dijo algo de que su historia había saltado el tiburón y él decidió aplicarlo al canon. Entonces llegó un pirata y eran piratas modernos con pistolas y cohetes robando tanques de combustible. Por no estos tíos de la televisión. ¡Arr! Dijo uno y jugó con su loro. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, que son los típicos piratas actuales, ¿no? Pero hacen ¡Arr! Y jugó con su loro. ¡Disparad los cañones! Así que todos ellos cogieron un montón de bazookas y los dispararon. Explosiones fueron por todas partes y uno golpeó a él, pero no un fantasma y no puede golpearlo. Entonces lo golpeó o no lo golpeó. Y él salvó, así que no os preocupéis porque Dark es el héroe de la historia de todos modos. ¡Rael es de A8! Dijo una mientras Dark sacaba su subfusil y fue rápido hacia ellos chillando como Rambo. El barco explotó y trozos de madera y oro y tesoro y combustible cae del cielo y tíos en la calle. ¡Pero que están en el mar! Pararon para cogerlo y los hizo ricos y un coche casi chocó con ellos, pero entonces no. O sea, que están en medio del mar y les están atacando. Entonces Dark se saca del bañador un subfusil, dispara, los tíos explotan y llegan tan lejos que caen por la calle, ¿no? El combustible, el oro y todo lo demás. Y entonces toda la gente va a la carretera a pillar el oro y casi los atropella un coche, pero no. O sea, se salvaron al final. Dark y L pasaron muy rápido sus botes a través de un túnel y se encontraron en esa ciudad-sitio en Europa con los barcos y los ríos y las cosas, no sé cómo se llama. Venecia y góndolas. Dieron vueltas zumbando mojando a todo el mundo. Atravesaron un gran cartel de una señora desnuda y zumbaron por la autopista de agua. Adelantando y disparando a todas partes y se hicieron fuegos y barcos explotaron por todas partes y la excitación sucedió. Un tío estaba nadando y estampó. Fue golpeado por un jetski, pero entonces estuvo bien. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Entonces los barcos se quedaron sin gasolina. El barco fantasma también usa gasolina. Y empezaron a hundirse, que no... Entonces los barcos se quedaron sin gasolina y empezaron a hundirse. ¿Cómo crees que funcionan los barcos, tío? No sé... ¡Oh, no, no me queda gasolina! Y empezaron a hundirse el barco en mitad de la autopista. ¿Pero cómo que hacían en barco? En fin, espera. Están en barco en la autopista. Y al acabarse la gasolina se empiezan a hundir el... Bueno, claro, están hechos para no hundirse en agua, no para no hundirse en tierra. Tiene sentido. Dark tuvo que salir de un salto y saltó sobre los otros coches y barcos hacia la orilla. O sea que confirmamos que había coches en el agua. Él le pudo fantasma y buló sobre ellos. ¿Por qué tú persiguiéndome? Dijo Dark. ¿Por qué me mataste? No fui yo, mintió Dark. ¿Quién fue entonces? Mi hermana, Night Yagami. ¿Pero serás traidor, hijo de puta? Entonces la matamos. Estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo, dijo Blood, comiéndose el bote con forma de plátano de sangre. Pero que ya habías dicho que no era un plátano... Odiaba... Odiaba el personaje de Night, dice el narrador. Incluso aunque sexy, así que la mato la próxima vez. ¿Está bien? Fin del capítulo... Fin del capítulo 15. Me cago en Arquímedes. Me cago en Arquímedes. Me cago en los estados de la materia. La autopista de agua. ¿Nunca jugaste GTA? Claro que hay carros en el agua. Escribe... Muchas gracias, Scribble. Hoy no te pondría una multa. Pregúntame por mi barco. No, no te preocupes. Ha salido bien. Mar, dime. ¡Wow! Me gustan las cejas, tío. Debe ser lo que evita que tenga copyright esto. Disparad los arquebuses a todo morrana. Son barcos desechables. Se sabe cuando ya no se usan. Podría ser eso. Ah, sí. Guión, paréntesis, que cierra. ¡Hola! Muchas gracias, Almeja Ebria. ¡Perretes! Vale. Igual lo hicieron después. Uf, ese filtro de furro hace que me den ganas de follarte. ¡No! Ahora arranco el furro. Pero si eran perretes, supermonos. El deber de Dios es juzgar a los furros. El mío es endiarlos. ¡Hostia, qué mal rollo, ¿no? ¡Hostia! Eso es como muy de asesino en serie. Capítulo 16. Noche desnuda. Capítulo 16. Un tío me ha dicho que ahora salgo en TV Tropes, que es como una Wikipedia, pero para la televisión o algo. Esta es una historia famosa, pero no dejaré que se me suba la cabeza incluso, aunque soy genial. No salgo en la televisión, pero supongo que Death Note sí. Es por eso que les gusta. TV Tropes es una página que habla de varios tropos y clichés. Y tiene sus partes de burla, ¿no? A ciertas historias malas o fanfics malos. Y de hecho me parece que en TV Tropes fue donde encontramos esta serie para que Del Vais la tradujese. Este capítulo tiene algo de sexy en él, así que no es para niñitos. Knight estaba desnuda porque era sexy. Ya sabéis, chicas, si sois sexys tenéis que estar desnudas, es obligatorio. Y haciéndose tatuajes que cuaderno de muerteaban tíos malos. Y algunas tías malas también. ¿Qué pasará cuando tenga toda la piel llena? Knight estaba desn... Ah, perdón. Dark y él estaban escondidos en el árbol fuera de su mansión, con unos pironusmáticos y un montón de espadas japonesas y pistolas y un nuclear que él le había robado al ejército japonés. Precisamente el ejército japonés no tiene armas nucleares. Y si piensas en ello un momento, verás por qué. Está de nua, dijo Dark, dúndelo en los prismáticos. Podía haber seguido mirando, pero nu porque era su clon y era como una hermana. Y eso era asqueroso. ¡Por bien que te acostaste con tu hermano y tu madre! Él le vio a Knight desnuda y se puso todo contento. Pero él no era gay. Entonces hicieron un avión. Un plan. ¡Ding-dong! Dijo el timbre. Knight abrió la puerta y era L. ¿Dónde está viviendo Knight ahora? Veo... Veo tuyo desnuda. Él le chupó la sangre. ¡Eras un fantasma, no un vampiro! Yo también estoy desnudo, dijo quitándose su camisa para revelar sus abdominales por debajo. Eran duros y abultados porque hacía ejercicio como 20 horas al día. ¡Hostia con L, ¿no? Knight estaba toda cachonda porque nunca había sexado con L. ¡Sí que lo había hecho! ¡Pero había sexado gaymente! ¡Ah, entonces sí que lo dice! Knight estaba toda cachonda porque nunca había sexado con L, pero había sexado gaymente. Nota del autor. Fue en el capítulo 14. ¡Lol! Pero él no lo sabía y eso era diferente. La diferencia será para L, no para Knight, que sí que sabe, que en fin. Le quiteó los vaqueros y no sus zapatos porque no los lleva. Fueron dentro mientras Dark miraba por la ventana como un tío siniestro. ¡Hombre, pues sí! Mirar por la ventana mientras folla a tu hermana con otro es un poco siniestro. La habitación Knight era grande y toda esponjosa y de chica. En las paredes había algunas fotografías de cachorros y también alguna ciencia porque era muy inteligente. Su cama era toda grande y esponjosa y suave y había una curtuna alrededor como en Harry Potter. ¿Quieres sexar conmigo? Dijo con una voz sexy que hizo que la cosa de hombre de L... ¡Y no ha terminado la frase! ¿Quieres sexar conmigo? Dijo con una voz sexy que hizo que la cosa de hombre de L... ¿Cómo tú saber? Gritó. ¡¿Cómo tú saber?! Mientras está ahí empalmado. Ella señaló sus orejas, que eran orejas de Shinigami y podían oír cerebros. ¿Puedo oír tu sentimiento? L se rió y ella le puso en cama y empezaron a sexar. Al principio solo se... Al principio solo sexaron un poco, pero entonces sexaron más porque Dark necesitaba colarse y él le tenía que hacer un montón de ruido para que ella no pudiese oír los cristales rotos. ¿No pudo oír los pensamientos? En fin. Me alegro de que crea que solo estoy sexando con ella y no sepa que la quiero matar por convertirme en un fantasma. Puenso. Entonces recordó las orejas que ella tenía, le había hablado, pero olvidó... ¿Eh? Entonces recordó las orejas de las que ella le había hablado, pero olvidó porque es un tonto y no tan bueno siendo un poli. El mejor detective del mundo. ¿Qué cojones? Gritó ella arrojando el manojo desaliñado de hombre detective al suelo. Cogió una bata de artes marciales y se la puso y empezó a karatear al pobre L. Pero L no era un fantasma ahora. Él usó su baile brasileño del libro de billón verde y... creo que se refiere a la capoeira. Y luchó contra ella más duro. Hubo puñetazos y patadas volando por todas partes y cosas fueron aplastadas. Empezó un fuego cuando un puño le aplastó una cosa de ciencia llena de nucleares, pero entonces Knight le golpeó tan fuerte en la cosa de hombre y él lloró y los lloros apagaron el fuego. La pelea se intensificó toda y los trapos cayeron de... y entonces se pusieron todos cachondos y empezaron a sexar de nuevo. Entonces Dark entró saltando con una espada sangre en cada mano y otra entre sus dientes. Uy, que no ha visto One Piece este cabrón. No lo ha visto para nada. No, no la mates, porque ahora la amo, disparó L, pero era demasiado tarde y Dark saltó en la cama. Knight y L ambos cogieron dos espadas cada uno y empezaron a defenderse, pero Dark era tan podía que bueno ganar incluso con una de padas menos. Ellos acuchillaron un montón y el edredón de la cama se quedó todo acuchillado, igual que los trapos de Knight, así que estaba desnuda, pero no estaba desnuda ya, pero no le importaba porque sabía que tenía que luchar. ¡Por su vida! Las cosas se volvieron más alucinantes y estaban luchando en el tejado. ¿Cómo coño han llegado hasta ahí? Y había relámpagos todo alrededor y vientos revolvieron el pelo de todos alrededor y también voló la sábana que Knight estaba usando para no estar desnuda. ¡Night se ha quedado desnuda como cinco veces seguidas ya! Un otrueno golpeó el tejado del edificio y trozos de teja volaron por todas partes y daba mucho miedo. Como si alguna vez saltas delante de un autobús y el autobús está siendo conducido por Satán y hubiese una rana muerta en la parte de delante y fuego en lugar de parabrisas. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, así de miedo daba. Entonces Dark gritó y escupió la espada de su boca y atravesó a L, que es un fantasma, con un escupitajo y entonces golpeó a Knight también como un kebab y ambos cayeron gritando. Golpearon el suelo 300 metros abajo, como de alta es la casa de Knight, y murieron juntos, que era como algo mono. Pero si L ya estaba muerto. Entonces él le recordó que era un fantasma y no podía morir. Nota de autor. Lo había olvidado, lo siento. Ahora ya está arreglado. ¡Lol! ¡Vuelve atrás y reescríbelo! Esto no lo estás escribiendo en papel, es un ordenador, tío. Lloró un poco, entonces recordó que lo había matado y feliceó. Incluso aunque no lo hizo, realmente fue Dark. Ahora te he ayudado. Tú tienes que ayudarme, mi amigo resolvedor de crímenes, dijo Dark recuperando su espada. Haré lo que quieras, suspiró L, como si quisiese a Dark, que puede ser que lo quisiese un poco, pero no realmente, porque Dark es no gay. Que L sea gay y quiera a Dark no hace que Dark sea... En fin, da igual. Necesito que me ayudes a evitar que Sayu sea la reina de los Shinigami, y yo lo sé en su lugar. ¿Quiere ser la reina? Demandó, golpeando a L para hacerlo más claro. Voy a necesitar un favor. Está bien, lo haré. Necesito que me ayudes. ¡Pah! Le has mostiado al interlocutor. Ahí estamos. ¡Tú eres hermana! Ya no, sonrió con maldad. Voy a matar a algunos tíos. L miró al redudor asustado. Dark había dado la vuelta a su mierda. Podía, podía pasar cualquier cosa a continuación. ¡Malvada cualquier cosa! Alerta de suspense. No matarás a Sayu, porque me gusta escribirla, pero habrá algo violento próximas veces. ¡Tú sí que sabes mantener la tensión, amigo mío! Fin del capítulo 16. Dark es bueno, malo o solo tonto. Sí. Durante el propio capítulo, si no... ¡El granizo hizo daño a Rangu! Vale. ¡Pues no sé! ¡Muchas gracias! ¡Hou, hou, hou! ¡Rangu, puedes saludar! ¡Es mi cumpleaños! ¡Hola! ¡Hou, hou, hou! Vale. Rangu, vi tacos con la voz de Mario. ¡Hipote! Gracias por todo lo que haces, Willyrex. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrones! ¡Oh, qué guay! ¡Qué épico! Que tengas un objeto falico. Gordo y rojo al lado de tu cara me pone incómodo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coincide! ¡Coincide! ¡Ja, ja, ja, ja! No habría podido encajar mejor. Vale. Capítulo 17. Lo que Matsuda vio. Matsuda es japonés. En realidad casi todos los personajes deberían serlo, pero bueno. Y no lo he mencionado todavía, así que... ¡Vamooooooos! En Tokio es la ciudad grande de Japón. Capital. La palabra que buscas es capital. Todo el mundo estaba muerto de miedo porque Dark había dicho que iba a matar a algunos tíos. Lo dijo el... Ah, lo dice aquí. Estaba accidentalmente en televisión en ese momento por todo Japón, como Lynn Taylor estaba la serie. O sea, que todo Japón ha visto a Knight, Dark y Elephantasma peleando hasta que los ha matado. Y entonces ha golpeado a L y ha dicho lo de voy a matar a algunos tíos y aún así no lo van a detener. Vale. Entonces Dark sacó su cuaderno de muerte real y empezó a escribir tíos en él. No sabía sus nombres, pero no importaba porque es el cuaderno de muerte real. ¿Recordáis? LOL. ¡Cala! ¿Qué está escribiendo? ¡Sus caras! ¿Qué, qué, qué? ¡Está haciendo dibujos! ¿Qué está escribiendo? ¡Si no sabe ni su cara ni su nombre! ¿Qué es lo que está escribiendo? Machuda lo vio. ¿Cómo, cómo? Espera. Sí, sí, es aquí. Machuda lo vio y mojó sus... Para JPY tiene sentido. ¿Sí, no? Machuda lo vio y mojó sus pantalones porque asustaba fácil. ¡Oh, no! Soltó una risita. Se ha vuelto loco. ¡Dark nos va a matar a todos! Dark fue corriendo hacia Tokio con el cuaderno de teletransporte. Entonces no fue corriendo. Y aterrizó fuera del sitio en la poli. Machuda estaba allí y lo vio. Tíos muertos estaban por todas partes y Dark tuvo que patearlos fuera del camino para entrar en la cosa del autobús de policía. Para poder entrar embistiendo en el edificio sin morir por algún motivo. Nota del autor. No pillé esa parte. LOL. Porque murieron todos los tíos excepto Seichiro. Por favor, decídmelo. El autobús golpeó el muro con un... ¡BOOM! ¡BLAS! ¡BOOM! Y Matsuda lo vio. E intentó... E intentó mejor... E intentó mojar sus pantalones de nuevo, pero no pudo porque Nube vio lo suficiente. ¿Por qué coño intentó mearse encima? A propósito, ¿sabéis? Dark fue al sitio de la televisión, pero no era la comisaría. Y cogió la televisión y dijo... Cogió una tele y la miró y eso hace que se le veas, ¿eh? Escribiré todos en el mundo excepto Dark en mi cuaderno de muerte real. A no ser que la reina de los Sinigami me rete a un dualo. Dark. Si escribes en el cuaderno de muerte... Todos en el mundo excepto Dark... El único que se muere... ¡Es Dark! Porque es el que ha escrito el nombre. ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¡Es que no puede ser, tío! Y en fin... Y me rete a un dualo. Por cierto, Knight se convirtió en reina de los Sinigami... Cuando derrotó a Dark, que se había convertido en rey. Pero eso fue en el futuro, antes de que volviesen al pasado y lo cambiasen todo. Así que ahora mismo, Blood debería seguir siendo el rey de los Sinigami. Todos en el mundo lo vieron. Incluso Matsuda. Que no solía ver la televisión porque es un poli. ¿Lo tienen prohibido o qué? En el mundo de los Sinigami... Sayu ahora se llamaba Sa-ju-uuu... Y estaba viendo amas de casa de Nueva Jersey o algo de chicas como eso. Entonces Dark se apoderó de la televisión... Y ella vio intentar matar a todos, incluso su hermano y mamá Lights. También es su madre. Tendré que luchar contra él. O mi nombre no es Sayu Yagami, que ya no lo es. Porque ahora soy... Sa-ju-uuu... Anime, después de casarme con Visa en Massachusetts. ¿Sabéis qué? No voy a decir nada. Sacad vuestras propias conclusiones. Sacó el cuaderno de todo de su borso y cogió un poli hecho de magia y sangre de vampiro y escribió... Para Tokio... De vuelta en Tokio... Sa-ju-uuu... Aturrizó con una salpicadura en el Gran Cruce en el centro de la ciudad. El único tío que estaba vivo en la zona era Matsuda, que lo vio pasar. Aunque ella no le vio y se desnudó para la batalla. Es lógica de RPG. Cuanta menos ropa, más defensa. Y él también lo vio. ¡Hermano! Rugió ella mientras Dark saltaba de la torre y golpeaba el suelo de enfrente. O sea, saltó de la torre como un superhéroe, ¿no? Suerte Dark, escribe su nombre en el cuaderno de vida y no murió. ¡Ah! O sea que no es que sea tan guay que puede. Es que saltó y escribió su nombre ¡pah! Y entonces revivió porque lo acaba de escribir, cojonudo. Ha llegado el momento para la pelea de Shinigami que pensé que era tonta. ¡Que pensé que era tonta antes! Aulló sacando una granada. La granada hizo un poco de boom, pero no uno grande. Y Sha Yu golpeó a Dark en la cara. Hubo una pelea épica y puñetazos y patadas. Y Dark tuvo cabezazo, pero revolvió su pelo. Sha Yu estaba perdiendo, así que sacó el cuaderno de todo y escribió ¡Hazme mejor en peleas! Y seguía perdiendo, así que lo escribió de nuevo y empezó a ganar. Un montón de gente vieron y censuaron que ella era Godzilla. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo coño estás peleando con ella, Dark? Porque torres no dejaban de explotar con booms y cristal por todas partes. Y a veces trozos de escritorio caían y rompían coches. Uno golpeó el coche de Matsuda. Él lo vio y gritó. ¡Que ra... ¡Le ha pasado mi coche! Dijo como una chica y lloró. ¡Le he tirado un escritorio, pero eso no impotente ahora! Sha Yu dijo. Y no sabía quién era el tío Gritón, pero quería felicearlo como fuera. Matsuda lo vio y supo que había... Y supo que había a hacerse. Y la escaló para ayudar con una gran pistola de policía. La puso a máxima potencia y un coche de poli salió de un salto y golpeó a Dark y explotó. Este autor, por algún motivo, cree que las pistolas de policía disparan vehículos de policía. No entiendo por qué. ¿Vale? No comprendo de ningún modo qué le hace pensar que ese es el caso, pero lo es. O sea, es algo consistente en la serie. ¿Qué coño Dark rugió mientras un brazo explotaba? No, si ya, yo también lo gritaría. Entonces uno, otro, y otro, y otro... ¿Cuántos brazos tiene? Hasta que Dark fue explotó en pequeños trozos de salpicadura que chapotearon en carretera. Matsuda lo vio y vomiteó por todas partes, pero no en Sai. Porque eso es asqueroso. Está encima de ella, no sé cómo se la has apañado. ¡Gracias San Matsuda! Es un santo. Nota del autor. Así es como dicen Santo Matsuda. ¡Gracias San Matsuda! Nota del autor. Así es como dicen Santo Matsuda, como en Francisco en japonés. Matsuda San significa Señor Matsuda en japonés. ¡Tiene mi...! ¡Te haré mi mujer! ¡Sanio va a convertir a Matsuda en su mujer! ¡Yay! Dijo Matsuda con un baile feliz que le hizo reír y entonces él cayó ahí muerto. ¡En la comisión! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dijo a Matsuda con un baile feliz que le hizo reír y entonces cayó ahí muerto. ¡Ay, ay, ay! ¡Te nos llevas tan por culo! ¡Todo el puto capítulo! ¡Como que Matsuda lo vio! ¡Matsuda lo vio! ¡Matsuda lo vio! ¡Y ahora! ¡Bien! ¡Ah! ¡Y se mata y ya está! ¡Ya se acabó! ¡Me parece que Matsuda ni siquiera vuelve a aparecer en toda la historia! ¡Ay, Piawai! ¡Tiene sentido! ¡Para mí no, macho! ¡Dios mío! ¡Ay, por favor! En la confusión, Dark globó el cuaderno de todo, pero eso no era súper gigante y huyó y escribió... ¡Soy el rey de los Shinigami otra vez! ¡Se convirtió en Da-Urk! ¡Traves y Sayu se convirtió en Sayu! ¡Oh, mierda! Dijo Sayu, que corrió de vuelta a casa. Con un trueno y relámpago, Blood se magiqueó enfrente de Da-Uek. ¡Has aprendido bien de mí! Susurró como pan mohoso. ¡Aprendido bien como un zorro! ¡Que fue al colegio y lo hizo bien! ¡Y entonces fue a la universidad! ¡Me encantan! ¡Me encantan las metáforas de este chico! ¡Lo sé! Replicó Da-Urk e hizo una pose alucinante como Fenix Wright. Rangu de Red Nose... Vale. Es una canción de Navidad, pero es de renos. En fin. ¡Lo sé! Replicó Da-Urk e hizo una pose alucinante como Fenix Wright. ¡Ahora te retirarás y te convertirás en presidente o algo! ¡Porque yo soy el verdadero rey! ¡No puedo! Gritó Da-Urk. ¡Entonces afronta a los castigantes! Y Dark fue fiuizado hacia el cielo. ¡Gracias, L! Dijo Blood mientras comía un montón de plátanos de sangre y un daiquiri de plátano de sangre. ¡Sin problemas! Contestó el fantasma, que no hizo nada. ¡Ahora solo tengo que matar a... ¡Light Yagami! ¡Pero que él era tu amante! Recordad, Dios le dijo a L que matase a Light. Parece que tenía razón. ¿Razón en qué? ¿Se lo pidió? ¡Más la próxima vez! Próxima escrito con CS. Fin del capítulo 17. Rangu, ¿cómo se susurra como pan mohoso? ¡No lo sé! ¡Danux, muchas gracias! ...para ver a alguien morir tras bailar. Supongo que pedir un resumen de esto es imposible, ¿no? Sí. Para que conste, estoy cagado de lo que acabo de ver. ¡Haz... ¡Toro! ¡Moltacado! No me queda agua, gente. Ídeme a por agua, porfa. Toma. Pero no la sueltes. Seréis cabrones. Hay que exponer este fo... Perdón. ¡Guau! ¡No sé de dónde ha venido eso! ¡Ehh! ¡Jesus Cassels, ¿qué tal? Dicen por ahí que 9 de cada 10 usuarios de Twitch son retrasados mentales. ¡Menos mal que yo me sitúo en el 1% restante! ¡Me gusta, me gusta! Para la cara que viene. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, Kiara. Ahora que tiene su ropa, tú cantarás lo de matar a su madre. Me encantan estas cartas, la verdad. Y eso, ya tengo la siguiente. Creo que para la semana que viene la... La meteré. ¡Y sacaré la carta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kiara ha sacado los loonies! Capítulo 18. Un plan patoso. Capítulo 18. Light estaba brincando en el parque. Light estaba brincando en el parque. Entonces un francotirador ocurrió y ahora muerto. ¿Es posible que este sea el mejor inicio de episodio de la historia? Sí. Eso fue fácil, dijo L, soltando la pistola de francotirador y devolviéndose el agua a Tari. ¡Coño, gracias, moco bamboleante! Britaniqueó jugando con su cosa barbosa. Bigote. ¿Qué haces nosotros ahora? Ah, no. ¿Qué haces nosotros ahora? Preguntó... Sí, sí. ¿Qué haces nosotros ahora? Preguntó L, guardando el francotirado. En mi país, Inglaterra, lo celebraríamos con una pinza de cerveza alada, pero tú eres muy pequeño, así que tendremos que beber cola. Él es mayor de edad. Él estaba todo triste, pero contento porque el temblejeante chico, policía, adoraba las cosas de azúcar. Entonces volvieron a casa y bebieron cerveza y cola y festejaron en la noche. Pero entonces él encontró un cuaderno de vida y accidentalmente escribió Light en él. ¡Guau! ¡Es mal bebedor! ¡Es muy mal bebedor, aparentemente! ¡Guau! Por eso, por eso no le podía dar cerveza. Porque le pasan estas cosas. ¡Raa! Rugió de mientras el tío volvía a la vida. ¡En el parque! ¡Oh, my God! ¿What the fuck? Es exacto, J.P.A. Güey. Eso es lo que merece él ahora mismo. ¡Oh, my God! ¿What the fuck? Light no sabía por qué había vuelto a la vivir. Pero alguien iba a pagar por dispararle. ¡Esbifó algunos polvos! Y entonces esto lo explica todo. Y entonces volvió corriendo a su base malvada para planear. Aquí tenía ordenadores y láseres y un nuclear y una Xbox 360. Puso el lápiz en la puerta y la bolsa de gas en su escritorio para evitar doblemente ser visto. ¡La bolsa de gasolina! Era para que explotase si alguien la abría mal. Para que no hubiese evidencia del cuaderno de muerte. No era para que no le viesen. ¡Ah, por Dios! Aquí él planeó. Trabajó durante horas y horas para conseguir un plan malvado que nadie pudiese adivinar. Como ni siquiera los polis, esos niñitos. Y Beyond Verde... Para que ni siquiera los polis, esos niñitos. Y Beyond Verde y Trabajad Juntos no serían capaces de descubrir cómo L acabó muerto. Cuanto más se flipa este tío, peor escribe. Porque va rápido y no puede ir rápido. Le pasa como a mí y teclea mal. Sé que L estaría muerto, pero imagina que no lo está. Excepto que entonces no habría una razón para investigarlo. Así que no se volvió como una máquina del tiempo. Voy a volver a empezar, ¿vale? Aquí él planeó. Trabajó durante horas y horas para conseguir un plan malvado que nadie pudiese adivinar. Como ni siquiera los polis, esos niñitos. Y Beyond Verde y Trabajad Juntos no serían capaces de descubrir cómo L acabó muerto. Sé que L estaría muerto. Pero imagina que no lo está, excepto que entonces no habría una razón para investigarlo. Así que, no sé, volvió como una máquina del tiempo para adivinar cómo yo muerto. No sé, no es mi historia. ¡Sí que lo es! Lo es, pero no me importa. Creo que ahora lo ha explicado todo. Sé que está muerto, pero imagina que no lo está. Excepto que entonces no habría razón para investigarlo. Así que, no sé, volvió como una máquina del tiempo para adivinar cómo yo muerto. No sé, no es mi historia. Bueno, sí lo es, pero no me importa. Es magnífico. Rangu no te flipes con la lectura que lees mal. ¡No, está mal escrito! ¡Está así! ¡Está así escrito por empezar! Lo he leído ya tres veces y es así. De hecho, yo me he inventado comas donde no las hay para que tenga más sentido, pero es como está. ¡Mañana! Light estaba de pie 30 centímetros detrás de L. Y por cierto, empecé otra vez no porque lo leyese mal, sino porque quería que calase en vuestros corazones todo lo que había dicho este muchacho. Light estaba de pie 30 centímetros detrás de L. ¡Joder! Alguien le tiró un cuchillo a L, pero falló. ¿Cómo que...? ¡Mierda! ¡Mi plan ha fallado! Disparó Light tan alto como pudo. ¡Y huyó! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, que está a 30 centímetros de L. Le intenta tirar el cuchillo, pero falla y grita. ¡Mierda! ¡Mi plan ha fallado! Y oye. ¿Alguien ha intentado matarme? Dijo L sorprendido mientras miraba el cuchillo. Light era listo y había tachado su nombre de la cuchilla para que nadie pudiese verlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me estáis diciendo que Light escribió su nombre, Light, en el cuchillo? ¡Pero que cómo iba a usarlo para matar! Ya está, tío. Ya está. No se puede. No se puede. Para que nadie pudiese verlo. ¡Ja, yo, hijo de puta! Disparó Light, pero ocultó su voz. Era L. No sabía decir quién. Y Piawai dice, solo respira. Vale. ¡Tú, sinvergüenza! ¡Te haré pagar! ¡O mi nombre no es L! Que no lo es, pero... Vale. ¡No! Disparó Light de vuelta y él estaba triste porque era verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sinvergüenza! ¡Te haré pagar un mi nombre no es L! ¡No! Disparó Light y él estaba triste porque era verdad. En el cielo... Dark estaba haciendo del cielo un infierno. ¿Lo pilláis? Estoy bastante orgulloso de esta. Incendiando nubes y pegando a tíos muertos y algunas veces gritaba algunas palabrotas. ¡Para! Gritó Dios, pero era inútil. Porque Dark era el rey de los Shinigami. ¡Acabo de terminar de pagar ese coche! ¿Cuál es la obsesión de este chaval con los coches que reciben rayazos? ¡No me importa! ¡Ja, ja, ja! Barrio Dark saltando en el Rolls Royce y cumando rueda a través de los portones de vuelta a la Tierra. Era todavía un fantasma, pero lo suficientemente alucinante como para que a nadie le importase. Corrió por la autopista al infierno. ¿Lo pilláis? Pero puso sus intermitentes y en lugar de eso salió por la salida 9 porque había mucho tráfico y además no quería ir al infierno sino a la Tierra. Pasó un mando alrededor de un montón de coches y un descapotable lleno de ángeles y llegó a la Tierra. No paró de zumbar a través e hizo piu al pasar un autobús lleno de escolares y estaban locos porque él era muy guay y uno de ellos era Niar. Niar, 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 Niar está muerto. Y estaba impactado de que Dark pudiese ser un tío tan guay incluso aunque se vistiese como su colega Melo que era un capullo. Entonces adelantó un autobús lleno de tíos sexys pero estaba yendo demasiado deprisa así que no le vieron lo cual era triste porque la historia necesita más sexamiento pero así fue como pasó, luciendo. Y sí, pone tíos sexys. De vuelta con L al final de la autopista ¡Oh señor! ¿Qué es este pajeante sonido? exclamó Watari cuando cuchó un coche. ¡Soy yo, hijo de puta! Dark rugido estrellando su coche contra los portones de oro sólido de la casa Watari y asustando algunos patos en un lago. ¡Acabo de pagar, coño, por esos esposos portones! ¡Hablas como Dios! insultó Dark y saltó un quimbo. ¿Qué coño es un quimbo? Con pistolas. Disparó a Watari que tuvo que fingir ser un pato para salvarse. Watari detrás de los setos. ¡Cuac! ¡Me mataste! Dark chilló a L. Que se lo hizo encima. En realidad Dark, si recordáis, lo mató a Blood por no querer devolverle su puesto de rey. ¡Enfadaste a sus panchalones! rugió Watari quitándose su disfraz de pato. ¡Que se había disfrazado de pato! Por eso lo de un plan patoso, ¿no? Ah, entonces Light llegó con un hacha de batalla. ¡No, tú me mataste! ¡Lo siento, hermano! ¿Congo? ¡No, tú me mataste! ¡Lo siento, hermano! ¡No, me refiero a que L me mató y es complicado, ¿vale? Al menos en Facebook, porque estamos sexando. Entonces intentaste matarme. ¡Qué lío tienen montado! ¡Pero te traje de vuelta! Paniqueó L, moviendo sus brazos como un tío con pánico. ¡Oh, vale! Dijo Light y disparó a Dark en su lugar. ¡Con el hacha! Pero falló a propósito y mató a L. ¡Entonces no fue a propósito! ¡Ah! ¡No falló! ¡Si es a propósito, no falló! ¡Merda! Dijo L y le disparó de vuelta a Light. Justo antes de que muriesen, Dark rió como un tío malo y rugió. ¡Os he engañado para que os mataseis el uno al otro! ¡Soy el mejor tío malvado de la historia! ¡Y sutil! ¡Y también un bastardo magnificente! ¡Chúpate esa, Tibitrops! Es verdad, totalmente lo eres, dijeron. Y entonces murieron en el suelo, gritando en sangre. Ahora es momento para algo más. No sé el que todavía. Y se termina el episodio ahí. ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! Le ha censurado Analizo. Este Streamlabs... ¡Ay, Dios mío, de verdad! Pero Watari es el pato espacial. ¡Cuac! Exacto, eso es cierto. Lo mejor definitivamente fue el cuac. Watari Pato es la mejor parte del fanfic. ¡Ave patito! Rangu, esto no te cuesta nada. ¿Puedes desnudarte un segundo? ¡Meh! ¡No! Si me desnudo no me vuelvo a vestir porque hace un calor, en serio. Tengo pingando la camiseta ya y estoy con la cara sudando y ya no tengo agua. Es muy posible que muera. Es perfectamente probable que me muera. Usted no aprende, ¿no? Correcto. Es muy probable, es muy probable que me muera. Esta vez sí que estaba impuesta la desmonetización. Capítulo 19. No soy sospechoso. Capítulo 19. La vacuna de verano se ha terminado. Quería decir vacaciones. Aparentemente hay un tío llamado Zekira, que es Kira pero viejo o algo. ¿Tú sabrás? ¿Te lo acabas de inventar? Vamos a conocer su historia. Oh my god, este fic ya tiene un año y es famoso, lo que lo convierte como en una historia de verdad. ¡Sí! ¿Quién es el hombre? ¡Yo! Zekira salió de cama y se afeitó porque era viejo y tenía una barba excepto que se la afeitó. Miró el póster de su pared, que era una chica y desnuda excepto por la ropa interior y sexy. Y entonces dijo, necesito matar a algunos tíos hoy. Y sacó su cuaderno de muerte. Su periódico no funcionaba. ¿Cómo coño no funciona? ¿Se le caen las letras o cómo? Bueno, su periódico no funcionaba, así que no sabía quiénes eran los tíos malos. No sé a quién matar, voy a preguntar. Se puso sus raquetas de nieve y abrigo y sombrero y calcetines. Por encima de las raquetas. Un jersey que su madre le había dado por Navidad y también algunos pantalones. Más de uno. Porque estaba nevado y caminó fuera. Un coche pasó haciendo brum y le salpicó con una charca, así que cuaderno de muerte o al conductor, que explotó. Y entonces su coche también explotó. Ah, o sea, que... Para Pablo 217 tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Escribió... No sabe el nombre del tío, pero escribió algo del cuaderno y explotó él y luego el coche explotó. Así. Así aprenderás a morir. Zekira gritó bailando sobre el coche muerto. Así aprenderás. Cuidado que a Matsuda no le fue bien haciendo eso. Entonces supo que la gente podía ver. Y huyó por la nieve haciendo chas, chas, chas bajo sus raquetas de nieve. Que en realidad eran raquetas de tenis porque había perdido sus raquetas de nuevo en el fuego. Seguían ardiendo y dejaron que madurase la nieve. La nieve no se quema. Debo matar gente, gritó. Poniéndose todo piquijoso. Que eran como nueve... Porque eran como las nueve y media y normalmente mataba gente entonces. Tomaba un vaso de café y algunos Lucky Charms. Y también una ducha porque a veces apestaba. Solo a veces. Perdió su autobús a la ciudad. Así que usó su cuaderno de muerte para hacer que viniese otro autobús y lo recogiese. Y entonces el conductor del autobús moriría cuando llegase allí. Hombre. Podría funcionar si conoces al conductor. Pero lo veo poco práctico. Porque se te acabarían muriendo todos. Se sentó y escuchó una banda de tío viejo como Jefferson Spaceship. O algo en su iPod. A su lado estaba la chica del autobús. Y era una espía de L. Pero nadie lo sabía. Ni siquiera L. ¿Cómo que ni siquiera L? ¿Eres un buen día? Dijo la chica del autobús quitándole el iPod. O sea, tengo que preguntarles a los polis sobre algo que tiene que ver con un cuaderno. Entonces dijo demasiado y se puso la mano sobre la boca y gritó. ¡No he dicho nada! ¡No soy sospechoso! Vale. La chica del autobús dijo y actuó como si no hubiese visto nada. Pero entonces sacó su teléfono mágico y gritó. ¡Operadora! ¡Padme con él! ¡Tengo un tío con un cuaderno de muerte! Así que la operadora... Así que la operadora encontró lo puso. ¡Este tío hace kira! ¡Es realmente un kira! Espera. ¿Hay varios kiras entonces? ¿O cómo? Tiene un cuaderno de muerte y alguien le... Y alguien me ha contado que un cacho explotó y él estaba ahí bailando con un cuaderno de muerte. Puede ser una coincidencia. Dijo L de vuelta masticando unas pajitas de pica pica. Esas cosas pasan todo el tiempo. Vale. Entonces Tekira autobús del bajo y éste explotó por el cuaderno de muerte. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tekira... Tekira corrió por la ciudad y vio a un tío que llevaba un sombrero guay y lo cuaderno de muerte. ¡Oh! Porque quería el sombrero guay para él. Porque era como un sombrero mexicano con plumas y una ametralladora. ¿Qué coño lleva eso por la calle? Entonces la t... Encontró la tienda que regenta la poli. La tienda de la poli creo que es la comisaría. Y entró. ¡Hola y bienvenido al recinto! Dijo la mujer del mostrador. Nota del autor. ¿La del capítulo 4? Creo que no me acuerdo. ¡Lol! Pues no, no te acuerdas porque se está muerta. Sonriendo como loca. Porque acababa de sexar a Naomi. ¡Ira atacada! ¡Y ambas murieron! ¡Ah, espera! ¿Al volver atrás en el tiempo volvieron tan atrás en el tiempo? No, porque eso había sido mucho antes. Que aún fue la cárcel y pasaron semanas. No, no. De ahí no se salva. Eso es lo que pasó un año y ya no se acuerda. ¡Hola! Dijo Tekira. Intentando no ser un tío siniestro y fallando. Lo que no sé es por qué se llama Tekira. Porque es C-K-Ira. A lo mejor es Kira tal cual, pero escrito con C-K-A. Yo os digo Tekira para que sepáis que no está diciendo Kira sin más. Pero no sé de dónde viene la C. Por si fuese O-Kira, aún diría Old Kira o algo así, pero... Ni puta idea. ¡Hola! Dijo Tekira intentando no ser un tío siniestro y fallando. Necesito saber alguna gente mala. ¿Por qué? Es para un proyecto escolar. Pareces muy viejo para ser un tío escuelil. Eso es que lo soy. Vale, aquí tienes algunos tíos malos. ¡Eso es de Pines y Ferb! Lo ha robado el puto. Le está dando nombres de tíos malos para un proyecto escolar. Leyó la lista en voz alta. Espera, deja que saque mi cuaderno. Así no me olvido. Sacó su cuaderno. El plan es maravilloso, ¿eh? Por ahora... ¡No hay fisuras! Sacó su cuaderno de muerte, pero puso su dedo sobre la palabra muerte para que nadie lo supiese. Escribió un nombre de tío y murió en la cárcel enfrente de ellos. La recibió Tireselas. ¡What the fuck! Gritó la mujer del mostrador. El poli con un afro salió y dijo ¡What the fuck también! ¡Eso no! Lo dijo, dijo ¡What the fuck también! ¡Eso no ha tenido nada que ver conmigo! ¡No soy sospechoso! Dijo Zequira. Y le creyeron porque era un buen mentiroso. Y les amenazó con cuaderno de muertearlo si no lo hacían. Así que estaba contento y estaban muriendo tíos. Y el autobús estaba en llamas y tenía un buen sombrero. Y era un día feliz en la ciudad de Light. La ciudad es de Light. Pero... La mujer del mostrador estaba caminando por la calle por la nieve. Cuando una chica en llamas le saltó delante y la asustó. ¿Quién eres? Gritó quitándose su sombrero. ¡Soy la chica del autobús! Replicó la chica del autobús quitándose además la ropa. Aunque si estaba en llamas tiene sentido. ¿Qué quieres? Preguntó la mujer del mostrador. Y se quitó su vestido para mostrar su lencería de oro hecha de seda y oro. Vale. Eso ya sí que no tiene justificación. ¡Sé que ese tal Zekira es Kira! Gritó la chica del autobús mientras empezaban a sexar. ¡Hostia! Vale. Yo quiero vivir en la ciudad de Light. Es posible que me cuaderno de muerte, ¿eh? Pero... A ver. Las posibilidades de sexar están por las nubes. Ahora que lo mencionas parecía sospechoso y algunos tíos muertos cuando escribió en un libro como el verdadero Kira. Replicó la mujer del mostrador poniéndose contenta. ¡Pero él no me creerá! ¡Él ha morido! Gritó la mujer del mostrador. Del mostrando mientras paraban de sexar. Entonces, ¿a quién ha llamado? Mientras en la casa de Dark, un tío malo estaba sosteniendo el teléfono. Estaba escuchando a la mujer del mostrador y a la chica del autobús sexando. Y estaba real contento. Y les dejó terminar. ¿Lo pilláis? Malditas confundaciones. Rugió de un modo que era británico. Ese sándwich de Césped y su esposa mujer del mostrador se lo han figueado. El tío misterioso se puso de pie y le dio al otro tío misterioso, que era un bastardo magnificente, una taza de té, que era británico. Y el otro tío se lo escupió en la cara porque era americano. Japón es criado en Inglaterra. Y no bebía bebidas británicas, excepto a veces cerveza con limón. Nota del autor. Es una bebida británica la cual mi compadre, nota del autor, amigo en británico, Tyler, me trajo cuando estuvo en Londres de vacaciones, que es como cerveza y limonada y es alcoholosa, pero te la puedes beber siendo menor de 21. Lo que lo hace genial para mí y ahora la bebo todo el tiempo. Y se nota. También tienen periódicos con mujeres desnuedas en él. Y me trajo uno y lo leo cada noche. Eso explica mucho. Ahora desearía ser británico, excepto por los dientes. Bien, eso es duro, tío misterioso. Ahora soy el nuevo L y no hay nada que puedan hacer eso sobre eso. Así que toma. Entonces se puso las deportivas y un sombrero peludo y unas gafas de nieve y corrió hacia la ciudad para encontrarlas. Hola, chicas, soy L, dijo el chico misterioso. Y tuvieron un trío. Cuando acabaron, la mujer del mostrador dijo. Eres mucho mejor en sexar que en el anterior. Dime tu nombre misterioso desconocido, pidió la mujer del mostrador sexy. No, porque alguien podría cuaderno de muerte a mí. Eres demasiado listo para mí, quería matarlo. Ahora vamos a cazar a ese tal Zekira. Lo haremos, replicó el tío misterioso. O mi nombre no es Dark Yagami. ¡Ah, cómo te quiero, Dark, tío! ¡Ah, eres el puto amo! ¡Te quiero, de verdad! ¡Eres la hostia! ¡Ah! ¿Cómo se puede sentir tanto amor por un creador? ¡Ahora todo tiene sentido, exacto! Por enésima vez. ¡Ah! Espera, ¿la mujer del mostrador sexy? ¿El mostrador era sexy? ¡Sí! Dios mío, todo tiene sentido ahora. Es un genio, es un genio. ¡Me cago en tu vida, Dark! ¡Vamos allá! Capítulo 20. Drama Shakespeareano. Capítulo 20. Era un día soleado en la... Bajo a 89 dice... Rangus y Lees, otros seremos muy felices y tú también lo sabes. No debes ni decirlo. Era un día soleado en la ciudad de Light. Y la atención estaba puesta sobre Zekira y los policías estaban cerca. Pero no Niar, porque está muerto, ¿recordáis? Los capítulos estaba vivo. ¡Lol! La nieve estaba derretida y ahora una tormenta de arena estaba soplando desde el desierto. ¡Guau! ¡Joder con el sol! Zekira miró su reloj que estaba en su brazo donde lo había... ¡Donde lo dejaba cada día! Lo deja en el brazo. ¡Los polis me matarán si encuentran esto! Gritó mirando su cuaderno de muerte. Entonces apareció un Shinigami. No era como los otros Shinigami, porque llevaba ropa como un astronauta para poder respirar en el mundo de los Shinigami. Que estaba lleno de nubes y veneno. Pero si es un Shinigami no puede afectar... En fin, da igual. En la ropa astronauta estaba el nombre Tio Seaf. Tio Seaf, ¿vale? Y lo peor es que es de los nombres que más consistentemente escribe. Así que yo creo que hace control V cada vez que quiere pegar ese nombre. Porque es muy consistente escribiendo Tio Seaf, a pesar de que ni siquiera es una palabra. Nota del autor. Solo he golpeado el teclado, pero eso no va guay, así que lo mantengo. Me cago en tu puta madre, Dark. Venga, por lo menos no lo reconozcas. ¿Quién cuño sois vos? Dijo Tio Seaf, señalándole. Se quitó el casco de su traje espacial y era realmente una chica adentro. Y no era un traje espacial, sino un traje temporal para volar en el tiempo. Acabas de decir que era... En fin, da igual. Pero acaba de contradecirse, ¿verdad? Soy Zekira y soy viejo y mato tíos. Respondió sacando su cuchillo arrojadizo como en Modern Warfare. Y lanzándolo contra un coche de poli cercano que explotó. Pero él no mataba con el cuaderno. Estoy oyendo de la ley porque soy secretamente un Kira. Muy secreto no es. ¿Quién eres? Espera, creo que Tio Seaf era... Sí, era una chica. Soy Tio Seaf, soy el Shinigami de Shakespeare. Bueno, de Shakespeare. Shakespeare usaba un cuaderno de muerte. What the fuck? Escupió y su dentadura postiza salió volando y salpicó en la carretera. ¿Shakespeare tenía un Shinigami? Sí, porque él... Sí, porque él sois el tío que realmente mató a Romeo y Julita. Sí, porque él sois el tío que realmente mateó a Romeo y Julita. Oh my God, qué historia tan aburrida. Ahora tenemos que leerla en clase de inglés y muy aburrida. La película aburrida también, pero Julita desnuda allí y algunos tíos son apuñalados. Pero eso no sois lo importante ahora mismo. Lo que sois importante es que me... Ah, vuelvo a hablar. Pero no sois importante ahora mismo. Lo que sois impotente es que me ha enviteado en el tiempo para encontraros y poneros a salvo. Así que Tio Seaf lo magiqueó hasta el aeropuerto, donde un avión hacía Japón. Pero olvidó su cuaderno de muerte y tuvo que volver a por él. Y Watari lo arrestó en el aeropuerto. ¡Tio Seaf, me has fallado! ¡Eres una desgraciada para el buen nombre de Jimmy Shakespeare! Y gritó mientras... ¡Jimmy Shakespeare debe ser el primo de Shakespeare! Gritó mientras le metían en la cosa del vagón. Y se pasaron de largo la comisaría. ¿Por qué no me están llevando allí? ¡Tios, no sois los polis o algo! Lo siento, hermano, dijo L. ¡Pero era un nombre! Tekira Nusu, verdadero hermano. Y además es Dark, no L, en realidad. Y el hermano Darks es Light, que no está en este capítulo todavía. Pero estará si me acuerdo. De no lo haré, porque normalmente he olvidado estas cosas a veces y recuerdo. ¡¿Qué cojones?! Y a veces recuerdo. Voy a... Ahora sí que lo voy a releer para entender lo que ha dicho. Lo siento, hermano, dijo L. Pero era un nombre. Tekira Nusu, Nusu, verdadero hermano. Y además es Dark, no L, en realidad. Y el hermano Darks es Light, que no está en este capítulo todavía. Pero estará si me acuerdo, que no lo haré, porque normalmente olvido y a veces recuerdo. Nusemos los polis. Semos como los polis más malos. Que trabajan para un hotel, por alguna razón. ¿Cree que la seguridad de los hoteles son polis malos? Fueron al hotel y no se estrellaron por el camino. ¿Se suelen estrellar por el camino? Entonces, en su habitación... Y un tío estaba allí, con dos escopetas. Vale, jodido gilipollas, que no es un chico bueno. Dijo el tío misterioso, con dos escopetas y sin bigote, porque se lo había afeitado como disfraz. Mataste a mi hijo Dark, ¿qué hora debes morir? Disparó con ambas escopetas y ambos disparos salieron y disparó a L en la nuca. Murió y entonces le quitó la máscara. ¿Qué máscara? ¡Oh, Dios mío! Gritó Soichiro como un tío triste mientras miraba a su hijo, al que acababa de disparar pensando que era otro tío, cuando realmente no lo era. Y era su propio hijo, que había sido asesinado por el tío que estaba fingiendo ser. Y Soichiro le había disparado pensando que era el tío, cuando de hecho no era ese tío en absoluto. Y era todo un caso de confusión de identidad por parte de Soichiro y también Guatari había jugado en papel porque era malvado y retorcido y británico y todo eso. ¿Qué cojones Dark? ¿Qué clase de frase es esa? He matado a mi único hijo verdadero. Pase que Sayu pueda ser adoptada. Pero ¿cómo podría ser tu único hijo verdadero si es el gemelo de Light? Es por necesidad hijo tuyo también. Ahora, ¿a quién llevará los entrenamientos de fútbol? Nunca le llevaste, le mandaste a un orfanato. Mi querido padre, eres el mejorzoso padre que un tío puede tener. Entonces Dark toció algo de sangre y cosa pegajosa. Realmente, eso no es cierto. Porque me has disparado y un buen padre no hubiera disparado a su propio hijo. Pero aún así pensabas que estabas vengándome. Así que todo sale bien al final. Zekira fue olvidado y no va a salir a través de este capítulo porque no es tan impotente como Dark. Y además es viejo y encarcelado ahora. En el funreal de Dark, todos en el mundo estaban viendo la televisión. Incluso gente que no tenía televisión. Porque estaban así de tristes. Cada compañía de Kleenex del mundo estaba vendiéndolo todo. Y la gente lloraba tanto que seguía lloviendo con toda el agua. ¡Qué asco! Las tristes nubes lo hicieron más triste. Y la gente lloró más hasta que hubo huracanes e inundaciones. Y patos por todas partes robando el pan de la gente. Uno de ellos quizás era Watari. Shakespeare estaba dando un discurso porque había viajado en el tiempo hasta el futuro para estar allí. Para más información de cómo funciona el viaje en el tiempo en el universo de Dark Yagami, échale un vistazo a El dios del tiempo sin nombre. O ese capítulo en el que muere Matt, no recuerdo cuál era. No quiero mirarlo ahora porque no es impotente. Pero es solo una y trabajo duro en ellas. ¿Cómo? Pero es solo una nota de autor. Y no trabajo duro en ellas excepto esta supongo porque es larga. Y tengo que pulsar Shift para escribirla. Lo que significa que solo puedo escribir con un dedo. Y me lleva el doble. Porque acaba de confirmar que este tío solo escribe con un dedo. O sea, con un dedo de cada mano. Y que cuando pone mayúsculas, en vez de block mayús, mantiene pulsado Shift y escribe con un solo dedo. Y prefiere escribir, que ese es el caso, en lugar de parar. Fue un discurso de Dios. No uno de los suyos tontos, como cuando la gente muere en Romeo y Julita cuando se... No uno de los suyos tontos, como cuando la gente muere en Romeo y Julita cuando mueren y despotrican sobre las estrellas y cosas estúpidas. Y por ello, Dark, sois el mejor sello, tío. Incluso aunque a veces sois maleducado. Tu voz eis como mascota un pez llamado Rexin. Y realmente ameabais el Sexin. Tu voz eis toda la belleza y la inteligencia. Vivió Sirapa siempre en nuestros corazones. Excepto el que sois muerto. Así que no. Soichiro fue el siguiente y estaba llorando. Entonces Noami salió, lo pilláis, del armario, con el cuaderno de vida que había robeado al verdadero L y trajo de vuelta a Dark. Light, ¿veis? Lo recordé. Estaba feliz y lo abrazó y besó un poco, pero solo de modo no gay. Lo que no has recordado es que Light estaba muerto. Así que, ¿queda algo por hacer? No. Sí. Así que, ¿queda algo por hacer? Light le preguntó a él. Y también a mí, porque estoy atascado. Muchas. Replicó Dark, frotándole la cabeza a su hermano. Primero, tenemos que encontrar a Zekira, que está en la cárcel atrapado. Y me gusta que ha reconocido que está atascado en la historia y que no sabe cómo continuar. ¡Oh, Dios! El siguiente capítulo es la hostia. Vale, pero empieza otra saga. Empieza otra saga ahora. Y todos se exaron. No trates de entender la psique de este chico. No, o sea, ya. No, o sea, ya. No, no, no. Tinto, sinceramente. Es más difícil que... ¡Hostias! Es de como con Yugi, ¿no? Sí, eso es un buen argumento. ¡Joder, llegué al final! Sí, justo. Tengo sal encima, si te compensa. Soy muy salado. ¡Tiene traca para rato! Vale. Pero estoy viendo que se está yendo gente muy rápido, así que creo que es que ya estáis entrando en la raid. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Decidle cuac a Poti, que no se os olvide. Y en el próximo episodio veremos... ¿Cómo se titulaba este? Espera. ¡Fantasmada navideña! ¡Chao!